Y con todo el sabor del México Oaxaqueño, Supergrupo Juárez. Hola, somos los amigos del Supergrupo Juárez. Y hacemos este video para invitarlos a celebrar la décima octava mayordomía en honor a la Asunción de la Virgen María de Calapa del Marqués Oaxaca. Nos vemos el 8 de octubre del 2022 en la Ciudad de México en el Salón de los Petroleros en Azcapotzalco. Invitan a los mayordomos, el comité organizador y obviamente la rebeldía musical de México, Supergrupo Juárez. ¡No faltes! ¡Te esperamos!